¡Perfecto! Hoy, a cuatro días del inicio de la huelga de limpiezas de Navarra, a las 6 de la mañana, hemos parado un camión de ISN en la Nacional 121. ISN es una de las mayores empresas que bloquean el convenio y desde aquí les decimos que si la patronal nos bloquea, nosotros les bloquearemos a ellos. Hemos parado el camión para animar a nuestras compañeras a que hagan huelga y nos mejoran nuestras condiciones. El martes inundamos las calles. ¡Ánimo y a la postura! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!